Álvaro de Marichalar, excuñado de la Infanta Elena aspira a ser cabeza de lista de UPID. Un total de 44 afiliados de Unión, Progreso y Democracia, UPID, se disputarán en elecciones primarias el primer puesto de la candidatura del partido a los comicios al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo. Entre ellos se encuentra el actual y único europarlamentario de la formación, Francisco Sosa Wagner. También aspira a ser cabeza de lista de UPID en las próximas elecciones Álvaro de Marichalar, hermano del ex marido de la Infanta Elena, Jaime de Marichalar. Álvaro de Marichalar ya encabezó la candidatura de UPID por la provincia de Soria en las elecciones generales de 2008.